Levantarás el sol ya Levantarás la igualdad No te entregarás Un momento de prueba Hoy no se irá tan feliz Es por tu mano de guerra Cuidaremos la flor Y de este planeta de arena Eso es un día como Un día común Que la suda en mi piel Dame un día común Un día común Emociones libres Solo pedimos una doble vida Soy por ti Doble vida No te empiecen tantas pescaras Para salir de su suelo No te empiecen tantas pescaras Y si después de este relloro Hay solo más caras finas Y no te empiecen tantas pescaras Propezando en mi piel Y no te empiecen tantas pescaras Y no te empiecen tantas pescaras No te empiecen tantas pescaras Solo pedimos una doble vida Solo pedimos una doble vida A la pregunta usa Y no te empiecen tantas pescaras Si después se metió, hay solo más caras chinas Y su lindana sol, no pescando en la medida Solo ya por fin, solo le dimos una doble venta Solo ya por fin, solo le dimos una doble vida Solo ya por fin, solo le dimos una doble vida ¡Vamos! Con pie por mí, no me pidas A lo por a mí, doble vida Sobría por mí, doble vida A lo por a mí, doble vida A lo por a mí, doble vida